Para mostrar cómo desarrollar un enfoque de enseñanza de la ciencia basado en la indagación para la formación de docentes, vamos a comenzar planteando preguntas cercanas, con sentido para los que aprenden, que facilitan la expresión de sus ideas a modo de hipótesis, ya que para aprender ciencia necesitamos expresar nuestras ideas, cuestionarlas y recoger ideas de los demás. ¿Crees que cambia el número de horas de luz solar en tu localidad? ¿Cómo cambia? Puedes tratar de adelantar tus hipótesis. Podemos encontrar respuestas como, sí que cambia, ya que los días son más largos en verano que en invierno. Respuestas que ponen de manifiesto las limitaciones que puede tener el lenguaje verbal, así como la necesidad de utilizar un lenguaje que facilite la visualización y comprensión de lo que se quiere decir. Por ello, podemos utilizar el lenguaje gráfico para expresar lo que pensamos. Expresad ahora vuestras hipótesis sobre cómo cambian las horas de luz solar en tu localidad, utilizando el siguiente sistema de coordenadas, concretando para el día 21 de cada mes. El uso del lenguaje gráfico requiere que nos detengamos, ya que seguramente se encontrarán dificultades para expresar las ideas, por lo que podemos ofrecer algunas pautas de ayuda, como empezar representando algunos puntos máximos y mínimos en la gráfica y después ir uniendo, evitar el miedo a los bordes, por la tendencia a no empezar la gráfica en el eje de coordenadas, etc. A continuación, interpreta tu propia gráfica, según lo que has dibujado. Por ejemplo, ¿cómo cambia la duración de los días a lo largo del año? ¿Cuál es el día más corto del año? ¿Qué duración tiene? ¿Cuál es el día más largo del año que has dibujado? ¿Qué duración tiene? Diferencia de horas en la duración de ambos días. ¿En qué época o épocas la duración del día es cada día mayor, que crece? ¿En qué épocas es cada día menor, que decrece? ¿El ritmo de cambio es constante? ¿Cuándo es mayor? ¿Cuándo es menor? ¿Algún día dura igual que la noche? ¿Qué día? Una vez emitidas las hipótesis, es necesario justificarlas, explicitando en qué nos basamos para pensar así. En tu caso, ¿qué te ha llevado a pensar así? Los docentes con los que trabajamos en la Universidad de Almería suelen exponer que su mayor fuente de justificación es la experiencia personal y suelen aparecer cuatro propuestas habituales que hemos identificado en la siguiente gráfica. ¿Qué crees que piensan? ¿A cuál de ellas se parece tu gráfica? ¿A qué puede deberse que sitúen el día de mayor número de horas de luz solar en mitad del verano? Esta idea proviene de nuestra observación parcial y de la identificación del máximo de las horas de luz solar con el mayor de temperatura que suele ocurrir a mediados de verano. Y de manera similar, el mínimo solemos identificarlo con el de más frío en mitad del invierno. Esta identificación de horas de luz solar con frío y calor también lleva a muchos docentes en formación a pensar que el proceso es escalonado y, por tanto, se producen saltos y mesetas en la representación de las horas de luz solar. En cuanto a la cantidad de horas, en Almería suele desviarse poco de las 12 horas, hacia arriba y hacia abajo, quizás por miedo a los extremos y porque el clima es apacible en todas las épocas del año, con inviernos muy suaves y cálidos. Si miramos en las cuatro gráficas a qué estación corresponde los días de 12 horas de luz solar, también encontraremos diferencias. En la gráfica 1, se aproximan a los días antes y después del verano. En la gráfica 2, no tiene ningún día de 12 horas. En la gráfica 3, dentro del verano. Y en la gráfica 4, coincide con el comienzo de la primavera y el comienzo del otoño. La gráfica 3, dentro del verano. 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 Gracias por ver el video.